En un ambiente festivo y familiar, miles de tecatenses se dieron cita a lo largo de la avenida Juárez de esta ciudad para presenciar el tradicional desfile cívico-militar alusivo al 213 aniversario de la independencia nacional, mismo que contó con la participación de 49 contingentes, 30 escoltas de bandera y cerca de 2.800 personas. Los contingentes compuestos por escoltas, bandas de guerra, comparsas y vehículos oficiales iniciaron su recorrido alrededor de las 9 horas a la altura de la calle Esteban Cantú, vistiendo de patriotismo, entusiasmo y colores la famosa avenida Juárez para culminar su trayectoria a la altura de la calle Abelardo Rodríguez. Entre los contingentes se contó con la participación de más de 20 escuelas primarias de diferentes zonas escolares, Clubes de la Alegría, Club de Leones, CECITE, Preparatoria Militarizada, Boinas Negras, Policía Juvenil, Club de Carros Mafián, Grupo de Vox Nueva Colonia Hindú, los Cuerpos de Rescate, Bomberos de Tecate, así como grupos de cachorros y caballos que cerraron el desfile. Posterior al evento, los asistentes pudieron degustar de la deliciosa gastronomía y bebidas tradicionales de esta época ofertada en el Parque Miguel Hidalgo como parte de la celebración de las Fiestas Patrias 2023. Cabe destacar que en las festividades mexicanas se reportó Saldo Blanco, gracias a la organización y coordinación del evento en donde se desplegó un operativo especial por parte de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Tecate, así como los grupos interinstitucionales de seguridad. Informando para CNR Televisión, Lilia Velázquez.